Hola a todos, mis yesitas y mis yesitos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Por fin tenemos disponible la nueva temporada, ese nuevo Brawl Pass que voy a comprar hoy porque está chulísimo. Tenemos ese nuevo Brawler Ash, tenemos a Selly Princesa y a Ninja Ash. Tengo muchísimas ganas de desbloquearlo y de conseguir todas esas recompensas. ¡Vamos! Me está brillando la tienda, vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay. Aquí hay un duplicador de pichas. Y como chicos voy a comprar el Brawl Pass, así que voy a poner el código ANIQUILO. Ya sabéis que Aniquilo tiene un sorteo activo en su canal, así que ir a apuntaros y pronto haré yo uno. Así que muy atentos a mis vídeos para no perderos nada de esto. Hay que suscribirse para no perderos los sorteos y las sorpresas que os tenemos preparadas. Ya tenemos aquí a Pam Reina Maléfica, que la verdad que es una skin bastante cara. Espero que la ruleta de esta semana no me salga porque 299 gemas son muchísimas. Bien, vamos a comprar el nuevo Brawl Pass. Aquí lo tenemos. Vamos a desbloquearlo. Voy a comprar el de 169 gemas. Cuando lleguemos a la marca 30 hemos llegado. Haremos muchísimas misiones, pero creo que no merece la pena comprar el de 249 que compré la otra vez. Bien chicos, aquí lo tenemos. Nuevo Brawl Pass desbloqueado. Nuevo temporada 8, érase una vez un Brawl. La verdad que me encanta. Tiene muchísimas recompensas. Han puesto en todas las marcas, en todos los niveles, han puesto recompensas. Esto es nuevo esta temporada y me parece súper buena idea. Y por supuesto voy a desbloquear a Shelly Princesa. Esta princesita guerrera que me encanta. Es súper bonita. Le damos. Ahí la tenemos dando golpecitas. Shelly Princesa, qué bonita es. Aquí tenemos la nueva skin de Shelly. Princesita súper bonita con esa falda abajo rota. Los guantes rotos y sus zapatitos en la mano. Me encanta. Vamos a reventar con la princesita del castillo de Brawl Stars. Vamos. Es muy chula. Cambia todo y va soltando zapatitos en el suelo. Esta skin merece mucho la pena comprarla en el pase porque sería de 140 gemas. Ahí he muerto. No. Venga, vamos. A ganar. Me he puesto el gadget de tiro al plato porque esta temporada lo han cambiado. Y ahora dura 5 segundos ese alcance más larguito. Me matan, me matan. Venga, que he matado a una. Corre Mortis, escápate. No, Mortis no se ha querido escapar. Vamos. Mira, se había puesto eso ahí para correr más rápido y marcarnos un gol. Pero no. Va a ser que no. Uf. Venga. Vamos, vamos. Uf. Golazo. Vamos. Madre mía. Qué tenso. Qué tenso. Esta partida, qué tensa. Vamos, Shelly. Princesita. Blingly. Blingly. Vale, que se vaya para abajo si quiere. ¿Qué más da? Dejadlo ahí. Vamos, Golazo. Es que esa anita estaba un poco rara disparando para un sitio que no... No sé, muy raro. Vamos. Qué bien. Ya sabéis, chicos. Ir al canal de Aniquilo y apuntaros en el sorteo. Y muy atentos a mis vídeos porque yo también haré alguno pronto. Podré entrar. Oh, no. Tienen demasiada fuerza ese. Vas. Imposible meterse ahí en portería. Vamos. Like. Like. Dar like, chicos. Ah, no. Me ha echado la super. Madre mía, esa tara. Venga, Vivi. Darle caña. Esto tiene que ser victoria. Ajá. Madre mía. Es que base está hiper fuerte, ¿eh? Vamos. A ver si puede entrar. No. No ha podido entrar. Que salgo. Que salgo. Ajá. Venga, Vivi. Madre mía, cómo corre Vivi, ¿eh? Holy. Es que vas y no veas. No. Pero mátalo. Si le quedaba nada de vida. Bueno, es que ya tengo un bull que no sé lo que hace con el balón. Soltar el balón. Por favor. Quita, no te acerques a mí. Hay que matarlo. Hay que matarlos. Madre mía. Si es que más no puedo hacer. Pero bull, ¿qué haces? Ese bull está super raro. Está como pato mareado dando vueltas. Madre mía. Madre mía. La que estamos liando en esta partida. Vivi. Jo. Vaya. Ya está ahí. Quedo. Es que de verdad voy a llorar. ¿Por qué siempre me tocan AFK y todo eso? Es que de verdad. Y ahora está quieta, Vivi. Pero bueno. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esta partida no la veo yo, ¿eh? Tik y Mortis. Esto pinta bien si es que no se quedan paraditos y esas cosas raras que estaban haciendo nosotros, ¿eh? Cuidado con Daryl. A Daryl le habían subido la vida. Ah, también esta temporada. A ver qué hace ese Mortis ahí solo arriba. Ajá. Ay, ahora soy yo la que se queda parada. ¿Por qué? Está dando lagazos. Inmortal. Daryl es inmortal. Daryl inmortal. Con esta nueva temporada. Espero que estén aquí saliendo mis compis. A ver si puedo. Oh, qué lejos te has ido. Ay, no tengo vida. Venga, Tik, hombre. Tira ahí cosas. Vamos. ¿Dónde está mi Mortis? Ay, qué fe. No se le escapa a Mortis. Mortis se me escapa mucho. Mira, está enfadado nuestro Mortis. Yo también. Vamos. Ajá. La verdad que me encanta la skin. Creo que merece la pena comprar el Brawl Pass. La de Ninja Ash también está guapísima. A ver si voy haciendo misiones para llegar a la marca 30 y conseguir a Ash. Que está chulísimo. Yo voy a ver si puedo entrar. ¿Puedo entrar? Un segundito más y entraba. Qué complicado que está, eh. Vamos. 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 Cuidado con Mortis. Ay, por Dios. Qué susto. La cabeza me mata. Venga, que están todos muertos. Vámonos. Mortis, métete en portería, por favor. Fantástico. Dice Xelipos. Ya no lo veo tan fantástico. Venga, vamos. Cuidado. Se va a abrir tona. Se va a abrir tona. Partidas tensas donde las haya. A ver. Que ahora me viene bien esto de lejos. Contra, qué susto con la cabeza. Me va a matar. Que me mata. Madre mía, madre mía. Que se ha quedado solo Tic. Que se ha quedado solo Tic. Madre mía, cómo la ha sacado. Ni me lo creo. Ni me lo creo. Corre, Mortis. Toma. Volando. Madre mía, qué partida hasta más tensa. Pero ha estado guapísima. Y Michelle y princesa también. Me encanta la skin. Me encanta el nuevo Brawl Pass. Y seguiré haciendo un montón de misiones para llegar cuanto antes a la marca 30. A ese Ash. Nuevo Brawler de la temporada 8 de Brawl Stars. Chicos, suscribiros para no perderos nada. Tanto a Nihilo como a mí. Porque vamos a hacer sorteos y muchas sorpresas. Y pinchad por aquí para seguir viendo vídeos y divirtiéndoos conmigo. Os quiero muchísimo. Nos vemos todos los días. Adiós.